Me enteré del programa PEAMA desde que estaba en el colegio en grado décimo, mi hermano me informó y de una sin pensarlo me presenté. Para mí el proyecto de PEAMA, el programa, fue mi oportunidad para estudiar realmente. En San Andrés no tenía esa posibilidad y mis padres les quedaba bastante complicado pagarme una universidad privada y pagarme sostenimiento. Entonces, al ingresar al programa de PEAMA, me dio la posibilidad de primero conocer y entender cómo funcionan las universidades. Y ya cuando llegué acá a Medellín, ya tenía el entendimiento y el tema de sostenimiento para mis padres les quedó mucho más fácil y sencillo. Participé en los programas de bienestar universitario en Sede Caribe, tenía el bono de alimentación, lo tuve casi los tres semestres. Y acá a Medellín tuve el tiquete estudiantil. Al inicio lo utilicé muchísimo y realmente me fue muy útil. Mi trabajo de grado lo realicé con la modalidad de prácticas académicas, la realicé en el IDEA, en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, para la Gobernación de Antioquia. Y la realicé en el Banco de las Oportunidades. Actualmente trabajo en la Secretaría de Educación de Medellín, apoyando al proyecto Limpiadas del Conocimiento Medellín, en todo el tema de elaboración y ejecución del proyecto, donde beneficiamos a todos los niños y jóvenes de la ciudad. Para mí lo más gratificante de haber salido de la Universidad Nacional de Colombia es el hecho de que es una de las mejores universidades y el sentirme hoy día supremamente orgullosa de ser egresada de esta universidad. No hubiese existido el PEAMA, para mí hubiese sido muy complicado el ingreso a la universidad, sobre todo las privadas, porque no tenía los recursos para hacerlo. Entonces realmente, si no he pasado en la universidad pública, me era muy complicado poder estudiar. Entonces creería que si no hubiese existido, simplemente no hubiese podido estudiar. Si no hubiese existido, simplemente no hubiese conocido, simplemente no hubiese conocido con algo así. ¡Gracias!